Banco Popular Presenta Claro, la red donde todo es posible presenta República Dominicana crece con Milex De todo un poco Si esta mujer es buena, todos se están brindando Con esta gozadera se amanece bailando Que buena, que buena, que buena está la fiesta Y la gente quiere que se alta la maleta Que buena, que buena, que buena está la fiesta Y la gente quiere que se alta la maleta Que vengan las mujeres pa' la cabrosura Lo bueno viene ahora con el rey de cintura Que buena, que buena, que buena está la fiesta Y la gente quiere que se alta la maleta Que buena, que buena, que buena está la fiesta Y la gente quiere que se haga la manera La fiesta es de semilla, yo me beberé una fría La fiesta está que quema, hay cuantas mujeres buenas La rumba está que arde, un palito pa'l compadre La rumba no se acaba, eso sigue hasta mañana La fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta en fiesta La fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta en fiesta ¡Ja, ja! ¡Fiesta y fiesta! ¡Come para nadie! ¡Ja, ja, ja! La fiesta está que encendía, yo me beberé una fría La fiesta está que quema, hay cuantas mujeres buenas La rumba está que arde, un palito pa'l compadre La fiesta no se acaba, eso sigue hasta mañana La fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta en fiesta La fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta en fiesta ¡Ja, ja, ja! Y así se armó todo el mundo con el rompecintura Sube, sube la temperatura, con mi ritmo rompecintura Sube, sube la temperatura, con mi ritmo rompecintura Y mira cómo se le mide la temperatura Dale, dale, dale futura, pa' que le suba la temperatura Dale, dale, dale futura, pa' que le suba la temperatura Dale, 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 dale La fiesta está que encendía, yo me beberé una fría La fiesta está que quema, hay cuantas mujeres buenas Esta fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta en fiesta Esta fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta en fiesta Y vuelve otra vez Rompecintura Sube, sube la temperatura, con mi ritmo rompecintura Sube, sube la temperatura, con mi ritmo rompecintura Dale, 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 cintura, pa' que le suba la temperatura Dale, 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 cintura, pa' que le suba la temperatura ¡Dale, dale, cintura, pa' que le suba la temperatura Buenas noches aquí, con su programa de Todo un Popo Muy alegre, por cierto. Vieron de qué forma he querido comenzar esta noche porque le avisé que vamos a tener muchas o varias semanas hablando del cumpleaños de esta Mayimba, que es el próximo día 10. Vamos a comenzar entonces a recordarle. Yo le comencé ahí con los rosarios, con los bombas rosarios, porque tenemos que felicitarlo por la distinción que estuvo la Cámara de Diputados, que le aprobó la resolución para reconocerlo por sus 40 años. Muy merecido, por cierto. Esa resolución fue una iniciativa del diputado de la provincia de la Alta Gracia, el señor Hande Amado Sánchez. Yo me alegro mucho porque los hermanos Bomba Rosario han tenido una carrera de muchos éxitos, de muchos sacrificios, de mucha honestidad. Yo pienso que han sido una de las orquestas que le ha dado más imagen al país por su integridad. Y por su familiaridad que existe en el grupo. O sea que me siento muy contenta, de verdad que sí, que la Cámara de Diputados por fin haya reconocido a los hermanos Bomba Rosario. De todas maneras, como estamos de fiesta, y yo le dije que le iba a comentar algo, la semana pasada yo estuve en Santiago, en mi ciudad natal. Yo quiero, me siento orgullosa, cada vez que voy a Santiago me siento mucho más orgullosa, porque nuestro síndico don Abel, de verdad, no que digan que sí, olvídense de lo que sea, pero Abel tiene a la ciudad nítida, la ciudad de Santiago. Estuvimos paseando por ahí, que ustedes lo van a ver, de todos los murales en los pepines, eso está diferente, precioso. Sí, hombre, ha hecho murales en todas partes, en todas las casas, ha pintado todos los cines de las casas. Yo no sé cómo se le ha podido averiguar a Abel Martínez, para que cuando un santiaguero llegue, lo primero que hace es llegar a los pepines. Vamos a recordar a los pepines. Yo que soy de Santiago, sé el cambio que se ve, una ciudad limpia. Usted entra a la ciudad, la ve diferente. En la noche es mejor todavía, porque en la noche usted va a pasear en coche. Yo ahí se lo voy a poner también. Precioso Santiago, el monumento de Santiago. Ahí usted va, usted paga por 200 pesos, 250 pesos, media hora. Vamos, deme una voltecita ahí a pasear en coche. O sea que es algo fabuloso volver a sus inicios, a su ciudad, que yo pienso que es lo único que nos queda. Volver a nuestros inicios. Hablando de Santiago, yo tengo que decirle que ayer, estábamos sábado 30, tengo que felicitar a Marianela Fernández, la propietaria del programa Marianela Contigo, que ayer estaba celebrando su sexto aniversario en el programa. Marianela, ¿qué te puedo yo decir de aquí? Una mujer tan exigente que con su programa, tan valiosa, tan profesional que ella en su programa. Todo lo que te puedo decir es poco, porque no me pierdo tu programa toda la semana. Pero de todas maneras, cumplir seis años, no porque sea ella que tenga seis años en la televisión, no, no, no. Su programa con el nombre Marianela Contigo, porque ella tiene ya 25 años en la televisión. Pero ya semanalmente, Marianela Contigo cumplió ayer su sexto aniversario. Te felicito inmensamente, corazón. Sabe que te lo mereces. En cualquier momento, Dios está allá arriba y sabe lo que a cada cual le pertenece. Así que ya tú sabes. De todas maneras, yo pienso que en este programa de hoy, yo voy a comenzar a propósito de Marianela, una mujer tan profesional. El año pasado, recuérdense que yo cumplo años los días 10 de julio. El año pasado me hicieron una sorpresa bellísima en Caviar. Mi hermano Reinaldo me hizo una sorpresa bellísima en el restaurante Caviar de Félix de Olio. Entonces, Marianela hizo algo. Yo hice lo mío en mi programa, pero a mi manera, porque cada cual trabaja a su manera. Ahora, yo le voy a poner más adelante lo que ella hizo en su programa. Yo le voy a hacer un reportando para que no se lo pierdan. Para que ustedes también comiencen desde hoy a disfrutar los cumpleaños de Milagrito. Entonces, la semana que viene, la semana que viene, entro yo a seguir recordando los cumpleaños. Para que ustedes sepan que se van a pasar dos semanas y no me pregunten si es que estoy enferma. No, es que estoy gozándolo en grande. Así que vamos entonces a hacer un cambio comercial y en breve volvemos. Vamos a seguir pasando bien desde el bar Brugal. Como toda la semana, les recuerdo, papelito y lapicerito en mano. Pero antes, vamos a felicitar a un niño, a un pequeño, que estuvo celebrando el jueves sus seis añitos, que es el niño Eldis Yumole López. O sea, que este es el niño, hijo, de mi amigo Elvis López, el control de nuestro canal 19 aquí los domingos. Así que, mi hijo, pórtate bien y pasate de curso, porque papi te quiere mucho, para que te haga tu buen regalo. Así que ya sabes. Vamos a comenzar entonces para mañana, día 3 de julio, a recordar que nuestro querido y adorado Moisés Alou estará celebrando un año más de vida. Mira, Moisés, que no subí la copa porque sé que estás en la iglesia con Australia. Ahí mismo, el día 3, también, nuestro querido amigo Víctor Gómez Casanova, que es el director de la dirección aeroportuaria. Víctor Gómez, desde que cogió ese carguito, no te he visto. Nada más que por periódico. ¡Ay, Dios! Cuánto cambia la gente, Virgen de la Altagracia. Voy a hacer un brindis muy especial, porque este ministro sí es especial para nosotros. Con muchísimo cariño para ti, el licenciado Miguel Mejía. Nuestro ministro estará celebrando un año más de vida. Miguel, yo sé que tú me estás viendo, porque los demás también están ahí. Pero eso viene bajando, Miguel. Eso viene bajando. Tú sabes que te quiero mucho, te agradezco mucho. Sé cómo te has portado con la familia y se te agradece, de verdad que sí, Miguel. Nos trasladamos entonces a felicitar al despacho de la primera dama, a la periodista Patricia Arache. Bueno, señora Patricia, usted tiene mucho trabajo. Así mismo, siga así, que va bien. Bueno, nos trasladamos para el día 4. Aquí voy para Miami. Desde aquí, mi corazón, mi rubia dorada. Tengo que desear de lo mejor, porque te veo que está bomba. Tú estás acabando allá en Miami. Pero, como a mí me gusta felicitar y agradar a las amigas, y tú sabes que tú eres mi canchanchan, yo tenía algo motivado para mí. Oye bien, porque tú y yo estamos ahí para mí, pero te lo voy a poner a ti, mi amor. Porque cuando estemos más viejitas, no todavía, estamos muy buenas las dos, pero cuando comience a retroceder la edad, nosotros vamos a bailar. Y yo te voy a poner a ti, Denise, para que tú vayas ensayando con la canción nueva que se llama El Despacito, que la acaba de lanzar aquí en el país, Denise, el bachatero Anthony Santos con Mr. Big. Pero tú lo vas a disfrutar como quieras. Dale para allá. Y yo, oye, it's point B. Y tú me hiciste un bebé. Vámonos. Y si, sabes que ya llevo un rato mirándote. Sí. Tengo que bailar contigo hoy. Dale para mí. Y si, de tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy. Oh, y tú, eres el imán y yo soy el verdad. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con besarlo se acelera el pulso. Tú me dices ya. Ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Estoy tú tomando sin ningún apoyo. Despacito, despacito, despacito. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al ojito, para que te acuerdes si no estás conmigo. ¿Cómo dices? Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firme en las paredes de tu laberinto. Y hasta de tu cuerpo te ducamos un grito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo. Que alzanez a mi boca tus lugares favoritos. Déjame saber pasar tus horas de peligro. Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Si te pido un beso dámolo, yo sé que estás besándolo. Llegó tiempo y dejándolo, mamita ya olvidándolo. Sabes que tu corazón conmigo te hace bom, bom. Sabes que esa amiga está buscando de mi bom, bom. Prueba de mi boca para ver cómo te sabes. Quiero, quiero ver tu actúas con el que te grabas. Yo no tengo piezas, yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento, después salvaje. Pasito, 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 pasito. Sabes, besito, vamos pegando poquito, poquito. Cuando tú me besas, con esa destreza. Yo te eres malicia con delicadeza. Pasito, 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 pasito. Vamos pegando poquito, poquito. Y es que esa belleza es su propia cabeza. Pero no montarlo aquí, tengo la pieza. ¿Viste, Denis? Esas somos nosotras cuando tengamos un poquito más de edad. Porque no nos quedamos atrás. Ya tú sabes, espero que te haya gustado. Entonces voy a felicitar. Bueno, sí, yo puedo levantar la copa porque si no se lo bebe, ya se lo bebe el hijo. Porque estás en celebración todavía. Mamá querida del alma, doña Filomena, familia. La madre especial. La madre fuera de serie que puede tener cualquier hijo. Que es Pochi familia. Qué agraciado tú tienes una madre espectacular, Pochi. Pero mira, mamá, estoy brava contigo. Porque la verdad que tú estás en el país, yo no me enteré. Por otra gente me enteré. Que tú estabas deleitándote en Blue Mall. Oye, vieja, tú eres grande, de verdad que sí. Pero el día 5 lo celebramos. Así que no hay problema. Un beso desde aquí para ti. Y ahí te puse en la foto con lo que tú más quieres. Tu hijo y conmigo. Así que no hay para nadie. Que se quite todo el mundo del lado. También vamos a felicitar al Talibán. Hombre que tiene una boca fuerte en este canal, señores. Yo no sé cómo no ha cerrado este canal. Porque aquí se oyen cosas. La política está dado al camarón. Pero qué le puedo yo decir al Talibán. Dile a la rubia que te calme, que te calme. ¿Qué falta hace un hombre en la casa, Talibán? Y tú teniendo una rubia en tu casa y no te controla. Caramba, Talibán, Dios mío. Tú sabes que te quiero muchísimo. Trata de pasarlo feliz. Entonces nos trasladamos ahora el jueves 6 a felicitar a nuestra querida amiga Nelly Licaidán. Nelly, mira, tu abueleando ahí. Ahí está feliz junto a tu esposo y tu nieto. Qué bueno. La verdad que sí. Que sea esa es la edad perfecta para ustedes las mujeres cuando entren en edad. Maravillosa. También voy a hacer... No puedo levantar la copa, ¿verdad? Este brindis lo iba a hacer con copa, pero no. Porque mi amigo, mi querido y adorado Carlos Manuel Bonetti, estará celebrando también el día 6 un año más de vida. Pero yo respeto mucho a los amigos que están, tú sabes, en la iglesia y eso, porque ellos saben que yo soy chechosa. Pero también respeto esa parte. Así que, Carlito, ahí te puse con tu esposa. Yo espero que ese día lo pase feliz. Sabe que de esta casa te adoramos. Tú eres, para mí, un amigo fuera de serie. También, entonces, el día 6, el caballo debe estar muy contento porque su esposa, doña Josefina Ventura, estará celebrando un año más de vida también. Me traslado al día 7 a recordar con muchísimo cariño, Junior Pichardo, una adoración de amigo. Un hombre fuera de serie. Es un papullo de amigo ese, Junior Pichardo, corazón. Así que yo espero que si está medio malito, pues nada, levántate de esa cama y dale para allá. Mira, nos trasladamos a felicitar el día 7 al director de Infotex. Aquí va tu trago de Brugal, mi amor, para que lo comparta ese día. El hombre que más amigos tienes, vos un hombre muy simpático. Yo no sé cómo tú te repartes, Rafael Lovalle. Un chin aquí, un chin allá, porque está. Como mira, en Santiago Vía, Infotex, que está muy lindo. Estuve por Santiago en Infotex, Rafael, está muy lindo, de verdad. Me alegro muchísimo, tú eres muy trabajador. Entonces, vamos ahora a trasladarnos, a felicitar, porque aquí esto es doble. Yo sé que en esa casa me están esperando. José Ernesto, coge tu copa para que brinde conmigo. Primero tú y yo, y después viene la melliza, ¿verdad? José Ernesto, tú sabes que te quiero mucho. Pero vamos a recordar que las mellizas son María Alejandra y María José, que son las mellizas de nuestros queridos amigos, Araceli, Pelletier y José Ernesto. Ahí te puse esa foto de las tres. ¿Tú sabes por qué José Ernesto tú no estás ahí? Porque tú estás aquí conmigo, mira, ve, con Brugal. Olvídate de eso, no importa que Araceli te pelee, haga lo que quiera, pero bébetelo. Que no hay para otra, bébetelo en mi corazón y pasa tu día feliz. Ya las mellizas tienen sus novios, ese grupo deben estar ahí todita viéndome. Para nada, disfruta tu vida, mi amor, que eso es lo que hay. Y también vamos a trasladarnos el Banco Popular Dominicano a felicitar a mi querida y adorada Ingrid Díaz. Ingrid, qué bien te ves en esa foto, preciosa. La verdad que te lo no me voy a agradecer, una amiga incondicional. Cuánto me alegro de que tú estés tan feliz donde te mandaron, muy feliz. Entonces, el día 9, hay aquí, hay también que levantar la copa, porque mi hermano querido, mi corazón adorado, César Augusto Asencio, César Augusto, oye, no te lleves de estos Asencio, porque estos Asencio de los de atrás, no están en nada, ni Manolini, Carlote, ninguno. El que está pegado eres tú, el que está pegado eres tú. O sea, que mira cómo te puse, recordando esa foto tan bella de nuestro querido y adorado padre. Te puse ahí con papá, como a ti te gusta. Yo espero que ese día, vamos a tener que llamar a Carlote, para que haga un movimiento, porque como estamos toditos de cumpleaños, Junior, tú y yo, vamos a hacer algo en la casa de Carlote. Así que ya te digo, mi amor. Entonces, nos trasladamos también a felicitar a Ingrid Frías. Ingrid, mira que tú estás bella, pero tu hija te está ganando, Ingrid. Te puse ahí con la foto con tu hija, pero está muy grande. Alberto Castillo tiene que ponerse donde el capitán lo vea, porque la niña de él está preciosa, que grande está. Me alegro mucho, Alberto, porque sé que tú adoras a esa hija. Y esa es la niña mimada de tu casa. Así que ya tú sabes lo que te quiero decir, hermano, con eso. También, desde aquí, voy a hacer un brindy muy especial, aunque no tenga foto. Pero este brindy, todos los años tengo que hacerlo, muy especialmente, para un amigo que pasó toda su vida trabajando en Brugal. Yo siempre digo que los amigos no se olvidan, los verdaderos amigos. Aunque este país está que todo se le olvida. Si se le olvidan los muertos, imagínense ustedes los que están vivos. Pero para mí, en especial, nunca se me ha olvidado el Bobby. Mi amor, yo sé que tú estás tranquilito ahí en tu mesa, esperando este momento, pero yo espero que lo pases muy feliz y con mucha salud también. Entonces, el día 10, el día 10, se me quedan las panderetas, y todas las pendejadas yo tenía, todas las bullas yo tenía para hacerme, porque como tengo que freír y no me ayudan, nadie me ayuda, yo tenía que traer todas las panderetas al mundo para decir que yo, el día 10, estaré celebrando un año más de vida. Yo quiero que ustedes sepan que yo les voy a traer la semana que viene un resumen, porque tendría que coger muchos programas, pero les voy a hacer un resumen muy especial de algunos de mis cumpleaños, porque yo era famosa ahora con su cumpleaños, pero ustedes se van a delectar, te lo estoy avisando con tiempo, el próximo domingo el programa va a ser un resumen de mis cumpleaños, pero me siento muy halagada de tener que celebrar ese día, mi cumpleaños el día 10, con un amigo que me agarró fuera de serie, no sabía que cumpleaños conmigo, así que ya tú sabes, Alberto Medina, lo que te espera conmigo, que tú estás celebrando también un año más de vida el día 10. Sergio Vargas, mi amor, tú vas a tener que prestarnos la finca, por lo menos pasé algo ahí, porque no hay de otra. Así que, Alberto, esto es para ti, con muchísimo cariño de esta casa, te quiero muchísimo y a tus niñas las adoro también. Así que, buenos amigos, he llegado al final de las felicitaciones, espero que la hayan pasado muy bien y que pasen todo su cumpleaños muy feliz, porque yo lo pasaré muy feliz también. Bien, recuérdense que el rol número uno es Brugal. Felicidades a todos. Cumpleaños, 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 cumpleaños feliz. Reportando, 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 reportando. La sorpresa fue maravillosa, porque se juntaron tantos artistas, pasamos un momento muy agradable, fue algo muy íntimo, ya solamente con la familia y tal vez algunas compañeras de trabajo, muy pocas, entonces ahí se dio un caos muy bonito. Y como siempre, Milagros, y esta persona que está aquí, todo quiere compartirlo con ustedes. Hicimos un resumen de esta fiesta tan bonita, de esta sorpresa que le hiciera su hermano para ella. Recuerden ustedes esos grandes cumpleaños de Milagros y en esta ocasión como que estuvo cerca. Vamos a ver. 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 ¡Gracias! 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 Hablando por el mundo, con el dolor de un mundo, que sin no poder llorar. Luego, la extrañada de gozada de Dios, muriendo por un rato, en busca de mi peor. ¿Por qué esperaste tanto tiempo para irte? ¿Por qué dejaste que tu amor me volviera? ¿Pudiste hacerlo más humano y despedirte más en tu corazón? ¿Por qué dejaste que tu amor me volviera? Ahora, te vas en primavera, como si no supieras que para mí es horrible. Ahora, estás en el cielo penal, mirando esta vida en mi lugar. Oración 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 Asimua Cuando nos pasamos en el corazón, cuando nos pasamos, cuando nos pasamos, dice, cumpleaños de mi espíritu, que deseamos a mi la piel, cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños de mi espíritu, que en los soltas, en el grito, en los soltas, en el grito, que nos salve al milagro, que a las muchas de vosotros, que en el puro, el grito está pronto, un día sopa del sol, en el lugar, en el mar, tu digas, señor, ¡Gracias por ver el video! 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 Sube, sube la temperatura y con mi ritmo rompe cintura Y mira como se le mide la temperatura Dale, dale, dale cintura pa' que le suba la temperatura Dale, 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 dale Esa fiesta te encendía, yo me beberé más fría Esa fiesta te quema, es que estas mujeres duelen Esa fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta en fiesta Esa fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta en fiesta Y vuelve otra vez Rompe cintura Sube, sube la temperatura con mi ritmo rompe cintura Dale, dale, dale cintura pa' que le suba la temperatura Dile, dale, dale, dale fiesta Cintura pa' que le suba la temperatura Banco Popular presentó Claro, la red donde todo es posible presentó República Dominicana crece con Milex De todo un poco